¿Cómo están chavos? Estoy instalando la caja digital para mi tele normal. Un inconveniente que tuve es que necesita esas entradas y mi televisión ya no sirven. Así que ahorita hice su desmadre. Ya detectó cuatro canales. Tengo el cable de la antena aérea. Si recordaron en el video anterior, está el título de Una antena sirve para dos televisiones. Bueno, estoy comprobando que la antena sirve para tres televisiones. Se dan cuenta que ya está aquí. Ahorita les muestro cómo quedó la instalación de la antena arriba. No fue nada difícil, pero en este momento tenemos cuatro canales. Los inconvenientes son esos. Que si tu televisión ya no sirve en las entradas de video y de audio, Pues ya te fregaste, porque pues esta maquinita entra con el canal de audio. Bueno, pues el audio y video. Voy a checar los canales. Tengo el 28. El 13. Bueno, según. Me falta el 8, así que seguiré buscando para que entre. Pero al menos ya tengo el canal 28. Eso es todo en el video, chicos. Ahorita les enseño en breve la parte de arriba, para que vean cómo quedó la instalación de tres antenas. Una antena en tres televisiones. Ok, ya estamos en el techo. Este cable es el de la tela actual, el de la analógica. Este que baja es el de la pantalla del primer video, la que regaló el gobierno. Y ese es el de la antena. Si se pueden dar cuenta, yo aquí hice la división. Una de dos. Pero esta es la segunda división de raíz. Que es la de la antena. Solamente tengo una. Aquí bajé. La primera señal es para la directa. Es para la pantalla de 40 pulgadas. Y este es el de la plana. De la que regaló el gobierno. Que fue la que dividí allá. Para sacar dos raíces. O sea que tengo tres televisiones. Ensambladas con una sola antena aérea. Así que en eso te puedes ahorrar. Con una buena lana. Bueno, pues esto es Lino Jack. Nos vemos hasta el siguiente video.